La que estamos viendo, veíamos en las imágenes en vivo y en directo, es la vivienda donde vive, reside la familia del hombre que se encuentra en estos momentos detenido, pero que todavía no ha sido imputado, Héctor González de 52 años, quien es el sindicado como autor de esa puñalada que terminó cobrándose la vida de esta mujer de 40 años. Los vecinos lo consignaban, lo escuchábamos en el informe de Jorge, las reiteradas denuncias, hablan de años de denuncias que tienen que ver con robos, con amenazas, con hostigamientos, situaciones violentas que vivían aparentemente a partir de la acción de esta mujer y de su pareja. Hoy estuvimos trasladándole esa consulta al jefe de la unidad departamental. ¿Qué se sabe sobre eso? En principio, una confirmación. La semana pasada, esta pareja había estado detenida por un hecho de robo en una vivienda de la misma calle, Estado de Israel, al 1400. Y según señala el jefe de la policía, no sabe cuántas, pero denuncias existían en su contra. ¿Es real, comisario, que habría varias denuncias realizadas por parte de Héctor González en contra de la víctima fatal y de la joven pareja? No le puedo determinar con números si han existido, pero sí, bueno, hemos tomado intervenciones en alguna situación. ¿Estas personas tenían antecedentes? Cuenta con antecedentes contra la propiedad. ¿Tanto la víctima como su pareja? ¿Así es? ¿El detenido en tanto? El detenido, bueno, estamos buscando con los informes para elevar al señor fiscal para completar el expediente que se está llevando adelante. ¿Hace tan solo algunos días esta pareja podría haber estado detenida por hechos delictivos? Así es, ha estado detenida. ¿Solo permaneció detenida unas horas, recuperó la libertad? ¿O qué circunstancia, o qué sabe al respecto? Y a posterior del hecho delictivo ha recuperado la libertad ordenada. Mayor, para ustedes, ¿el caso está cerrado o hay todavía aspectos por dilucidad? Por supuesto, se sigue trabajando con directivas del señor fiscal para completar el expediente y para que tenga el señor fiscal la mayor cantidad de elementos a su análisis. ¿El arma utilizado para provocar la herida mortal a Rechimón habría sido propiedad de González o tal vez era un arma que esta pareja utilizaba habitualmente? Mire, hay un elemento secuestrado, que eso el señor fiscal va a tomar diferentes medidas para sus pericias. Tenían antecedentes, lo confirmó el jefe de la policía. Además, habían sido detenidos la semana pasada, nomás, por un hecho de robo. Aún así, la justicia dispone la libertad de estas personas y ahora nos encontramos con este final. Con este final. Va a ser imperioso que la justicia... Que podría haberse evitado. Sí, que la justicia dé las explicaciones acerca de esta situación, ¿no? Porque se determina una situación como esta que termina ahora con el peor saldo, ¿no? Hablamos de una mujer muerta... Con el peor saldo, dos familias en desgracia. Y otra persona, un vecino que aparentemente harto de convivir con situaciones de violencia, hostigamiento y delictivas, termina tomando esta decisión o en medio de un enfrentamiento, todo se le va de las manos. Vamos a ver si lo tenemos ahora sí a Jorge que está trabajando allí en el barrio. Jorge. Sí, sí, aquí estamos, como ustedes lo decían, esto fue lo que ha ocurrido y es lo que de alguna manera preocupa a los vecinos. Porque dicen, tenemos por un lado una víctima fatal, una mujer de 40 años asesinada, pero por otra parte tenemos un vecino que hoy está preso y que quizás pueda ser condenado o no, esto ya lo determinará el tiempo y la justicia, por lo que ha ocurrido en la víspera. Y todo esto, dicen los vecinos, se podría haber evitado si en su momento, si en tiempo y forma, si hubiese tomado algún tipo de medida con esta mujer, teniendo en cuenta todo lo que ella venía provocando en el sector. Solía frecuente en el negocio, nada más que en un momento le prohibí la entrada. ¿Por qué? Y porque venía y me agredía a las empleadas, venía a los gritos, insultaba acá dentro del negocio, provocaba a la gente que estaba adentro, entonces bueno, le prohibí la entrada. ¿Es real que según algunos vecinos, ella y su pareja normalmente andaban por el barrio armados con un arma blanca y de fuego? Sí, sí, eso es lo que se comenta en el barrio, es más, ha asaltado a más de varias personas acá en el barrio y ella, ella con la pareja, sí. Eso es cierto. ¿Conoce usted al señor González? Sí, ese es un cliente nuestro, muy cliente nuestro, lamentablemente es una lástima que haya pasado esto porque muy buena gente y bueno, ahora creo que tendríamos que apoyar a este señor porque los vecinos, porque todos los vecinos le tenían miedo a ella y a su pareja. Y bueno, en un momento de nervios este señor, ya después creo que tenía más de 20 denuncias hechas contra ella y bueno, necesitaba, se ve que se sacó y bueno, ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, los vecinos ahora tendríamos que apoyarlo a todos para que, más que todo también por su familia y su niñita que tiene una niñita discapacitada. En el sector se comenta que era permanente la comisión de hechos delictivos por parte de esta pareja. ¿Qué pasó realmente con la justicia que no tomó cartas en el asunto? No sé, la verdad que no sabría por qué, porque muchas denuncias, muchos vecinos han hecho denuncias y no tomaban cartas en el asunto. Yo más de una vez llamé a la policía porque venía y se ponía que provocar, no venía, no venía la policía, según ellos dicen que no podían hacer nada. Y bueno, siempre pasa lo mismo, que las leyes no están a favor de los ciudadanos que queremos vivir tranquilos, están siempre a favor de los delincuentes en sí. ¿Sabe si este señor González vivía solo en la esquina? No, no, él vivía con su familia en su casa, un señor trabajador como todos, muy buena gente. ¿Tiene una hija discapacitada? Sí, tiene dos niñitas, una discapacitada y bueno, él trabajaba como todos los días y como todos y bueno, esta chica que no dejaba vivir a nadie en paz, en realidad. ¿Y qué pasaba con la madre de esta persona? No, la señora muy buena persona, la mamá de esta chica, yo la apreciaba mucho, ha venido muchas veces al negocio ella. Y bueno, el otro día casualmente vino en un caso de urgencia, que andaba buscando para ir al baño, medio golpeada también, eran los malos tratos creo que le daba a ella también. Sí. ¿Pero qué es decir, vino a pedirle a usted poder pasar al baño cuando en realidad tiene su casa? Sí, sí, vive acá no más cerquita y vino acá porque aparentemente no la dejaba entrar a su casa, los estados de ella que tenía, no sé, la trataba mal a la madre. Yo ahora me gustaría pedirle a los vecinos que salieran en ayudar y apoyar al señor este porque en una situación de nervios que ha pasado, pasó lo que pasó, seguramente no fue su intención porque no era gente de esa clase, digamos, de tener problemas.